En las instalaciones del Colegio Bruxy, la Fuerza Aérea Colombiana adelanta la jornada de apoyo al desarrollo, donde personal de la salud de especialidades como medicina interna, dermatología, pediatría, odontología, nutrición y psicología, atiene a la comunidad. A través de su facilidad de movilización, ha traído a este, en este momento, médicos especialistas para colaborar con la comunidad de Bruce Hills, que es un sector de difícil acceso para la salud, y hemos traído especialidades en medicina interna, ginecología, endocrinología, dermatología, ortopedia y medicina familiar. Con esto hemos buscado hacer una colaboración e impactar en salud, para ello hemos atendido 1.200 personas, entre niños y adultos, más unas actividades lúdicas y de apoyo a la comunidad. Esto se ha logrado gracias a la colaboración del señor Comandante de la Fuerza Aérea, Luis Carlos Córdoba, el señor Comandante del Grupo Aéreo del Caribe, el señor Coronel Ricardo Alfonso Galán, y la colaboración indispensable de la Armada Nacional a través del señor Capitán Octavio Gutiérrez. La Fuerza Aérea Colombiana continuará con las brigadas de salud en el archipiélago para el próximo año, donde se visitará el municipio de Providencia.